con el propósito de que las empresas antioqueñas tengan presencia en nuevos mercados nacionales e internacionales la gobernación de Antioquia y la Cámara de Comercio de Medellín brindarán capacitación sobre las nuevas formas para acceder a nuevos mercados. Doscientas empresas de los municipios de Antioquia diferentes a Medellín se formarán y recibirán acompañamiento para dar apertura a diversos mercados. Estaremos acompañando cien empresas en todo un proceso de acceso a mercados internacionales y cien empresas con acceso a mercados nacionales. Cada uno de ellos tendrá unos filtros donde vamos escogiendo las empresas que continúan las diferentes etapas. Los emprendimientos que cumplan los requisitos pueden hacer la inscripción por medio de las siguientes páginas web. Las comunicatorias están abiertas, vamos hasta el quince de agosto, es cien por ciento gratuito y debes acceder a la página web de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y a la página web del departamento que es www.antioquia.com.co. Allí busca la convocatoria de Crecemos Unidos. El acompañamiento a los empresarios antioqueños en sus procesos de apertura hacia nuevos mercados regionales, nacionales o internacionales ayudará a la consolidación de esas compañías y a la generación de nuevas plazas de empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!